No, el tema es que ellos no están en ese tema. Y así que yo lo decía hace un rato a colegas de ustedes o a ustedes mismos, que siento mucho que una empresa como Pluna haya quebrado. Pero bueno, venderán otras empresas. ¿No le interesa a usted? Y nosotros tenemos nuestro proyecto. Ya hemos comprado aviones para entregas sobre el fin de año y el año que viene. Por supuesto, si hay personal de Pluna sin trabajo, lo iremos tomando. ¿Y las rutas las tiene que dar el Estado? ¿No se las ofrecieron a usted? No, 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 por ahora no. ¿Y a usted le interesaría asumir por lo menos una parte de esas rutas para darle un poco más de vida al aeropuerto? Sí, sí. A mí me interesaría en función de hacer una cosa muy medida, porque el negocio aéreo es un negocio de mucho riesgo en el mundo, no solamente acá. Y si se hace algo, hay que hacerla con mucha medida para no quebrar la compañía. De la cantidad de rutas que había en Pluna, ¿qué porcentaje le interesaría o estaría usted dispuesto a asumir? No, lo que al gobierno le parezca. El tema de la subasta, la posibilidad de la participación de Buquebus. La verdad es que nosotros no tenemos interés en presentar la subasta, porque es adquirir un tipo de avión que quizás pueda abrir a todos los aviones más baratos y mejores. No sé, es cuestión de estudiarlo, ¿no?